Un 22 de noviembre de 1891 nació en Viena, Austria, Eduard Bernier. Un desconocido para la gran mayoría, pero de una influencia en el mundo de hoy casi tan importante como la de su tío, Sigmund Freud. Bernier utilizó las ideas de Freud sobre la mente humana para desarrollar técnicas de manipulación altamente exitosas, convirtiendo el análisis de nuestro subconsciente en una enorme industria. Y lo hizo como asesor personal en materia de relaciones públicas de varios presidentes de Estados Unidos de la Casa Blanca y de las empresas nacionales e internacionales más importantes del mundo. Participó en la comisión Cree, que estaba detrás del famoso póster del tío Sam y su tequiero para el ejército de Estados Unidos. El éxito de la comisión permitió a Bernier entender completamente que una nueva industria, esencial y necesaria según él, debería ver el día, la industria de las relaciones públicas. Bernier aplicó el psicoanálisis a la publicidad tras leer las conferencias introductorias generales de Freud y se sintió fascinado por la idea de que fuerzas irracionales impulsan nuestro comportamiento y se preguntó si podría utilizar esas fuerzas para vender productos para sus clientes. Entendía que el hombre estaba controlado por sus deseos irracionales y que estos deseos podían controlarse y manipularse a gran escala, para obtener poder y beneficio. En 1928, Bernier publicó una de sus obras más famosas, Propaganda. Escribió La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Al acabar la Primera Guerra Mundial, había enormes excedentes de producción. Solo había que convencer a la gente para que los comprasen. Hizo ganar millones a las grandes corporaciones, vendiendo cosas que la gente no necesitaba. Había llegado el consumismo. Ideó campañas para la industria porcina, cambiando la percepción de algunos artículos médicos, exponiendo los beneficios de un buen desayuno. Y así, convirtió los huevos con bacon en tradición. Por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras. Y así el accesorio se volvió masculino y se asoció a la hombría y al coraje. Ahora todos lo llevamos. Uno de los mayores logros de Bernier fue convencer a las mujeres de que fumasen. Persuadió a un grupo de mujeres de alta sociedad en un acto público a llevar escondidos unos cigarrillos y encendernos como acto de protesta en favor de sus libertades. La venta de cigarrillos entre las mujeres se disparó. Concluyó a partir del psicoanálisis que los cigarrillos simbolizaban el poder masculino y que este acto desafiaba su poder. Y las hizo sentir libres y poderosas. Entendió que cualquier objeto puede transformarse en símbolo, que un cigarro es mucho más que un cigarro. También creó la expresión República Bananera. La United Fruit Company ponía y quitaba gobernantes en las repúblicas centroamericanas según conveniese a sus intereses. Cuando el gobierno de Guatemala, que era reformista, trató de frenar el poder de la compañía, Bernier ideó una campaña y los convirtió en comunistas. Es lo que llamaba el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Bernier estaba convencido de que vincular los productos a las emociones podía hacer que las personas se comportaran de manera irracional, que se podía recurrir al subconsciente para vender productos e ideas. En realidad, por supuesto, las mujeres no eran más libres por haber comenzado a fumar. Como la palabra propaganda llegó a estar mal vista por su uso en Alemania, inventó el término relaciones públicas. Cuando Goebbels se convirtió en el ministro de Propaganda para el Tercer Reich, trató de explotar las ideas de Bernier en la mayor medida posible. Acuñó el concepto de la ingeniería del consentimiento, que según él mismo, era la manera de controlar la mente de la gente sin que ésta lo note. Él entendía que un hombre que compra un automóvil puede pensar que lo quiere para desplazarse. Pero realmente puede quererlo porque es un símbolo de posición social, una prueba de su éxito en los negocios. Hizo ganar millones a la industria automovilística y petroleras. No compras algo por su valor, sino por lo que éste puede decir de ti. Te conectas emocionalmente a él. Y el deseo se convirtió en necesidad. ¿Te gusta conducir? Ese fue su gran logro. Escribió. En casi cada acto de nuestras vidas diarias, sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o pensamiento ético, somos dominados por un grupo relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan la mente del público. Y desde luego que los movió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!